Hola a todos y bienvenidos a la apertura de La Voz, Quiero tu Voz para Playstation 4. Este juego de canto incluye éxitos como Sorry de Justin Bieber o C.E.A. de Varey, entre otros. Les dejo en la descripción del vídeo la lista completa de las canciones que incluye. Para poder jugar es necesario un micrófono USB como los de SingStar que son compatibles con la voz. Dentro de la caja solo nos incluye el juego. Y eso es todo, espero que les haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima. Dale a me gusta, suscríbete y sígueme en Twitter, Facebook o Instagram.